El día siguiente me dijo Pedro de Salamanca que... ...está todo hacia aquí, en el caso de la gente, y en el contrario... ...oye, pues a mí me voy a hacer una pelea de acción... ...y después me volvió a llamar que no quería... ...y me voy a decir que... ...me voy a decir que... ...me voy a decir que no hay gente... ...ahí, venga desde aquí... ...vente de abajo de ahí... ...pero yo... ...ahí... 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 ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ...ya... 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 ...ahí... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.